Ahora Andalucía ofrece seguridad jurídica, ofrece estabilidad institucional, ofrece confianza y eso es muy importante para la inversión. Andalucía ya no es el infierno fiscal que era antes, ahora somos la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan solo por detrás de Madrid y vamos a hacer una revolución empresarial porque estamos a punto de aprobar los incentivos de Andalucía Trade, 280 millones de euros para nuestro sector empresarial. Y ahí están los datos y no me extiendo más, pero estamos creciendo por encima de la media a pesar de la sequía, tenemos más empresas y trabajadores que nunca, lideramos la bajada del paro, lideramos los autónomos y tenemos una confianza empresarial mayor que otras comunidades como Madrid o Cataluña que antes era impensable. Por lo tanto, queridos amigos, yo os animo a que vengáis a Andalucía a invertir porque ahora Andalucía es la mejor inversión.